Muy bien, pues, esta noche saludo y me da mucho gusto que esta noche Realidades y Opiniones de México Prioridad ha sido acaparado por las mujeres. Para que no nos digan que aquí no hay equidad de género y que hay discriminación y todo. Al contrario, Edalí, ¿cómo estás? Edalí Moreno, ¿cintora o cíntora? Cíntora. Cíntora, lo dije bien entonces. Bienvenida a esta tu casa, Edalí. Muchas gracias, Lobado. ¿Cómo estás? Bien, feliz de que me hayas invitado esta noche a compartir contigo. La última vez que me habías invitado creo que fue hace como cuatro años, ¿no? Ya tenía tiempo, ya tenía tiempo. Y también fue un tema de mujeres, la verdad es que de verdad te felicito por apoyar tanto y estar en este tema de la causa, ¿no? De la igualdad y la equidad de género, por darnos a las mujeres este espacio, que de verdad ojalá y muchas estaciones lo pudieran hacer. Fíjate que no es pose, lo digo de verdad, porque lamentablemente nuestra cultura machista por excelencia, que además es un fenómeno mundial y en eso no lo justifica, pero sí le pone en un contexto. Derivo de que hace dos semanas íbamos a abordar este tema porque Rebeca Cebrecos, que es una comentarista deportiva de TV Azteca, fue rescindida en su contrato porque ella se negó a vestirse de otra forma como le exigían los ejecutivos de la empresa, ¿no? Y entonces, pues no, pues ese tipo de cosas que seguramente suceden con mucha más frecuencia de la que nos imaginamos, hay que ponerla sobre la mesa. Sí. Así es de que esa es la razón por la que hoy muy puntualmente, pero evidentemente derivará en el concepto de empoderamiento femenino, pues muy especialmente en el ámbito de los negocios. Así es, Levan, que bien comentaste que no es justificar, ¿no? Sin duda alguna la falta de igualdad y equidad de género sí existe en México, pero también está presente en muchísimos otros países y está a nivel mundial. Me da mucho gusto que Claudia haya abordado antes que yo el tema de igualdad y equidad de género. Quiero compartir algunas estadísticas que nos da el World Economic Forum sobre algunos países que cuánto tiempo nos da la comparativa, cuánto tiempo nos estamos tardando y nos vamos a tardar todavía, ¿no? En cerrar esta brecha de igualdad y equidad de género. Sí existe actualmente un país en donde la igualdad y equidad de género, esta brecha ya está cerrada totalmente. ¿En dónde? ¿Pueden imaginarse? ¿Cuál sería ese país? No, ni idea tengo yo, ¿eh? No, 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 hombre. Finlandia. En Finlandia. Finlandia, desde el 2012, quedó cerrada a cero esta brecha de igualdad y equidad de género, pero ahí les van. ¿Cómo vamos a nivel mundial? El World Economic Forum dice que en Europa del Oeste está cerrada en 47 años. De hecho, de igualdad y equidad de género. Cinco décadas. ¿Quién sabe si nuestras hijas, las nietas de las que viven allá lo puedan ver? No puedan vivir. Latinoamérica y el Caribe, 61 años. Seis décadas. Sudáfrica, 63. Asia Central, 93 años. El Este de Asia y el Pacífico, 111 años. Medio Oriente, 356 años. Y bueno, aunque México entre en la parte de América y el Caribe, que son 61 años, no estamos a 61 años de que aquí en México se cierre esa brecha de igualdad y equidad de género. Estamos a 80 años de cerrar esa brecha de igualdad y equidad de género. ¿Qué, Edalí? Sin duda alguna nos hace falta muchísimas políticas públicas. Es un tema cultural. Ahorita yo quiero dar el ejemplo en el tema de las políticas gubernamentales y el tema cultural. Cuando nosotros vemos en nuestras comunidades terrenos baldíos y que el municipio o el gobierno, no quiero entrar en los temas. Y cuando piensan en llevar una infraestructura a un desarrollo a esa comunidad, ocupando ese terreno, ¿qué es lo que hacen? ¿Para qué ocupan esos terrenos baldíos? ¿En qué los convierten? Muchas veces en canchas de fútbol, muchas veces en situaciones. Sigue siendo el tema para hombres. Para deportes, para hombres. Y cuando las mujeres decimos... Pero ya las mujeres juegan fútbol también, Edalí. Sí, sí, sí. No me vayas a criticar, que ya me afloró. Lo juegan mal. Eso sí, hay que decir que lo juegan muy mal. Mira, este sí está aflorando su machismo. Pero voy otra vez al tema de... No me quiero perder, ¿no? Al tema del empoderamiento de las mujeres. Claro. ¿En qué nos puede ayudar a nosotras como mujeres tener este empoderamiento, parar tanta violencia que sufrimos, ¿no? De todo un sistema, ¿no? De todo un sistema que existe a nivel mundial. Este mundo desafortunadamente es de hombres. Así es. Este mundo del... Así ha sido, por lo pronto. Así ha sido, ¿no? Y bueno, cuando las mujeres crecemos hoy en estamos espacios para el empoderamiento de las mujeres, entonces lo que hacen son parques con cruz infantiles, por ejemplo. Oye, pero es otro tema también bien interesante porque cuando se habla, yo lo escucho mucho, el empoderamiento de la mujer. Se oye bien bonito, ¿eh? ¿Empoderamiento de qué? ¿Y con respecto a qué? A su cuerpo, a su trabajo, a su... O sea, es un conjunto de cosas. Exacto. Pero el mensaje parece ser que no lo acabamos de entender todos, ¿no? Sí. O sea, ese empoderamiento, ya te... Pues ya estás empoderada, ya te dejo ir a chambear. O sea, ya estás empoderada. O sea, no es el tema nada más fraccionado. Es un tema global de todo lo que puedes hacer. Sí, me ha tocado que he escuchado a mujeres que me dicen, es que ahora sí por primera vez me dejó mi marido ir al cine con mi hijo. Ya está, me ayudan. Se quedó a cuidar a los hijos. Ya se quedó. O es que ahora sí mi marido ya me ayuda a lavar los trastes y hacer el desayuno, ¿no? Bueno, ¿no? Y ya se sienten empoderadas, ¿no? Bueno, tenemos que, bueno, y que además el tema es el desarrollo de habilidades empresariales para mujeres exitosas, que yo creo que hay que definir muy bien el término éxito, ¿no? Que es el éxito. Porque también hay mujeres que para ellas su éxito es definitivamente formar una familia y cuidar. Y es válido. Y es válido. Es válido, es válido, ¿no? Yo siempre cuando llevo esta conferencia a foros con mujeres les digo, el éxito es que tú seas una mujer integral. Pero a partir de que tengas las oportunidades de escoger también otros caminos. Exactamente. ¿No? Exactamente, ¿no? Y bueno, sin duda alguna hablamos de políticas públicas, etcétera, que estamos ahorita ya decimos que estamos a años luz de lograr eso. Pero mientras, ¿qué podemos hacer las mujeres? Nosotras desde nuestra trinchera, porque tampoco vamos a esperar a que, bueno, de aquí a que me pongan un centro de capacitación, ¿no? De habilidades, de capacitaciones técnicas, ¿no? No, tenemos que hacer... Hay instancias de todas formas, ¿no? Los institutos de las mujeres, por ejemplo, a nivel estatal y municipal. Este, los DIFs, los sistemas DIFs, etcétera. Pero antes de que vayas con esto, yo te quiero preguntar, ¿hay una contraparte también en ustedes las mujeres? Ese feminismo exacerbado. Sí. ¿No es contraproducente? ¿Qué tema tan difícil? Yo, la verdad, es que estoy... Yo creo que no hay que caer en los... Yo también... Yo estoy en contra de las feministas extremas, ¿eh? También. Porque hemos... Claro. También hemos caído en tanta pérdida de valores. De... De... Tantos principios. Que al final de cuentas las mujeres somos como el estandarte de eso, ¿no? Somos las tenedoras de eso y que tampoco podemos perdernos de este foco, ¿no? Entonces, sí, es un tema bien difícil de las mujeres ser justas. Yo a veces les digo a las mujeres, sean justas. Hay que situarnos en un escenario, ganar, ganar. Voltear a ver nuestras familias también y ver qué tanto estamos dejando perder por este tema de la crianza también de los hijos, que debe ser un tema compartido. Sí. Pero, ¿qué les estamos enseñando también a nuestras... Nosotras mujeres que estamos enseñando también a nuestras hijas, ¿no? ¿Cuáles son los principios de los valores? Porque a veces el precio es altísimo, ¿no? Muy, muy. El precio de que una mujer se desarrolle profesionalmente y tenga esto como un gran satisfactor cuando tienen familia. Es muy... Y mira, Leonardo, es muy cierto que en este siglo XXI, ¿no? En donde, sin dudar a las feministas extremas, ¿no? De sí, la liberación femenil, es... Blah, 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 ¿no? Viene contraproducente, ¿por qué? Porque, sin duda alguna, las mujeres nos estamos preparando. Estamos centrándole al tema del ámbito político, empresarial, etcétera, ¿no? Y estamos dejando esa parte por entrarle. Pero la realidad de las cosas es que... Bueno, y estamos haciendo doctorados, maestras, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que los caballeros no le están entrando al otro tema, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Sin entrarle al compromiso de una relación de pareja, con y sin matrimonio, el compromiso es igual, este... Yo creo que los chavos asumen tareas que en mi época eran impensables, ¿eh? O sea, este... Como atender cosas de casa, como atender a los hijos, este... Bueno, ahí ya entra otro tema generacional. No, no, ya lo sé. Y no necesito que me lo digas. Ya no, ya no. O sea... Que ya no nos están tocando. No salías a cazar. No salías a cazar. Y llegaba yo con unos pastodones. No, ya no nos están... Sí, sí estoy de acuerdo que es un tema generacional. Ya vienen los chavos. Sí, yo tengo mis hermanos que son... De verdad, siempre los pongo como ejemplo, ¿no? Son estándar. Pero también tiene que ver la educación y la formación. Claro, sí, por supuesto. Son más chicos que yo, pero eso es lo que les está tocando a ellos, ¿no? Ya... Yo lo veo con mis hermanos y con mi hijo, ¿eh? O sea... O sea... Es un tema generacional. Es correcto. Y educacional, porque también es cierto que vas modificando las formas. Vas bueno... Aunque tú tengas una idea de tiempo de tu generación, tienes que ir adaptando a los tiempos modernos. Claro. Y eso al final los hijos lo tienen que ver reflejado en su casa. Si no lo ven, el discurso se pierde. Y eso es lo que estamos viendo. Sí. Sí. Es lo que estamos viendo, el discurso. Porque tenemos muchas leyes, muchos planes, muchos proyectos, pero no tenemos en la realidad acciones que nos respalden. Así es. Sí, así es, totalmente. Y bueno, como tú dices, el discurso se nos pierde muchas veces, ¿no? Y a veces nos hemos vuelto tan seguidores y seguidores del discurso que yo a veces decía no sabes, ¿no? Este, sigues una teoría, sigues otra, ¿no? Sigues la política, sigues el discurso... Es que lo que hay que seguir son los testimonios. Los testimonios de vida, no los mensajes verbales. Así es, así es. Tienen que hacerse inspiradoras. Y que por naturaleza lo son, entonces aprovechenlo. O sea... Claro, porque además no puedes renunciar a ciertas características que tiene tu naturaleza, que también eso es cierto. O sea, puedes buscar equidad, puedes buscar igualdad. Pero también hay factores implícitos en el ser humano, en el género, de los cuales no puedes escapar. O sea, tampoco puede ser... Como cuáles, como cuáles, aquí voy, como cuáles son los que no podemos escapar. Como cuáles, por ejemplo, déjame pensar. La mujer en todo caso es más intuitiva, es más valiente, es más segura a la hora de tomar decisiones. Es más responsable. Quizá más responsable. Pero... Sí, quizá. Pero vámonos a lo más intuitivo. Es más intuitivo. Tiene más visión. Yo lo veo, por ejemplo, en las manifestaciones donde dicen, no, es que usan a las mujeres como escudo. No, no es cierto. La mujer es decidida. ¿Por qué? Por naturaleza es decidida. Es... No sé, esa es parte de la naturaleza. O sea, el hombre, por lo regular, es cómodo. El hombre, por naturaleza, es este... Si me lo haces, yo me dejo con... Sí, en general. O sea, son situaciones en las cuales no puedes escapar porque también son parte de tu naturaleza. Claro, claro. Entonces, modificarlas, aunque pudieras, cuesta más trabajo, ¿no? Sí. Entonces, creo yo. Y tienes razón en lo que tú comentas ahorita de esas como habilidades o cualidades natas que las mujeres tenemos. Y a esto voy con otro tema, ¿no? Que a veces hemos confundido tanto estos discursos feministas haciendo creer o pensando que hay una competencia, ¿no? Que es lo que yo le critico a las feministas. Cada quien tiene su propia esfera. Y ahí es donde digo, no, no nos perdamos de facu. Somos un complemento porque así es nuestra naturaleza. Los que creerán en Dios, que nos ayudan a creer en Dios. Dios fue tan sabio que era la naturaleza, sí. Entonces, es un complemento como tú lo acabas de decir. Lo que al hombre le falta, a la mujer le sobra, y lo que a la mujer le falta, al hombre le sobra, ¿no? Pero finalmente partiendo de esta diferencia física, mental, emocional, biológica, espiritual, entre el hombre y la mujer. Y tomando en cuenta este tema también que tú comentas, de que las mujeres somos más aventadas, más arriesgadas, actualmente hoy aquí en México, el 80% de los negocios que, bueno, sabemos que mueve mucho, mucho informal, mucho, mucho del mercado informal, pero el 80% de esos negocios son aprendidos por mujeres, ¿no? Aquí, lo verdad es que además ahorita hoy es día lunes de la lucha libre. Todos los puestos son de mujeres, casi de mujeres, ¿sí? Todos los puestos son de mujeres. Las mujeres, vemos cómo le hacemos, ¿no? Ponemos un puesto de chalupas, de vendemos lo que sea, ¿no? Pero aquí voy ahora a las estadísticas, que aquí es, hay una gran diferencia, que yo siempre les digo a las mujeres, porque conozco muchísimas mujeres que son emprendedoras, y yo siempre les digo, hay una gran diferencia entre ser emprendedora y ser empresaria.